El suplicio para los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, a quienes les adeudan hasta 12 meses de salario, parece no llegar a su fin. Hoy nuevamente bloquearon la entrada a urgencias con el fin de presionar a la gerencia para que les cancelen el pago de sus sueldos y solo dejan ingresar a pacientes con urgencia vital. Decidimos respeto a los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo. Decidimos respeto a los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo. Decidimos viva el palo del Hospital Rosario Pumarejo. El personal asistencial completa varios meses en paro. Los empleados aseguran que la actitud de la jefe de cartera de la entidad, Jacqueline Hernández, es arrogante y además no ha cumplido con el pacto de cartera. Cancelarle los honorarios que les deben. La funcionaria se hace la de la vista gorda y muy poco parece importarle la situación económica por la que atraviesan los empleados en tiempos de pandemia.